¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo pues bastante importante y que quiero compartir con vosotros, ¿vale? Esta es la segunda vez que intento grabar este vídeo porque la primera me he hecho un lío y ya no sabía ni por dónde salir porque de verdad, o sea, verdad, que esto me impacta mucho y hasta se me trama mucho la lengua y me cuesta un montón de expresarme, ¿vale? Pero voy a intentar empezar por el principio del todo. Resulta que ayer, mientras que yo estaba streameando tranquilamente, vi como me empezaron a llegar un montón de notificaciones a mi Twitter en las que venían relacionadas un montón de insultos, ¿vale? Entre ellos ahí que si no sé qué, que ojalá te lo hagan a ti, que no sé cuántos y demás, ¿vale? Bueno, también, antes de empezar a contaros toda la historia, estaréis viendo en el título algo así como peor que Peluchín Entertainment o qué pasó con Peluchín o esto es lo que ha desencadenado Peluchín Entertainment. Si no sabéis quién es Peluchín Entertainment, fue un youtuber que subió varios vídeos maltratando a sus gatos, creo que algunos los llevó hasta la muerte, ¿vale? Pero fue un tema que ya se trató hace un par de meses y que, bueno, ahí se quedó, ¿vale? La cuestión es que por culpa de este chico, pues ha aparecido esto que os voy a enseñar. Resulta que ayer estuvieron, básicamente, enviándome un montón de mensajes y yo tengo por aquí mi tweet con respuestas que lo tengo guardado a posta para poder enseñarlo, ¿vale? Ahora mismo estáis viendo mi Twitter, ¿vale? Vamos por aquí abajo porque yo sé que le puse como un WTF o algo así. De hecho, ¿dónde está? Aquí, ¿vale? Yo vi que había un montón de gente insultando a esta persona, a esta cuenta llamada Frenia Mariam, ¿vale? Si le dais a la misma podéis ver que esta cuenta ha sido completamente suspendida y me parece, vamos, lo más lógico del mundo. Pero me dio mucho miedo porque llegué a ver lo que había subido y más que nada porque me había mencionado a mí expresamente. O sea, a mí y a un par de youtubers más supongo que porque quiere hacerse ver, pero es que realmente es que da muchísimo asco, ¿vale? Da muchísimo asco, da muchísima repulsión. Me dan muchas ganas de, mira, de destruir muchas cosas y que no quiero decir en público, ¿vale? Pero bueno, la cuestión es que esta cuenta había subido unos vídeos que de hecho salía pues maltratando un gato, pero muy, muy pequeño y haciéndole muchísimo daño. Hay un archivo por ahí, ¿vale? Que es este de aquí. Ahí está este archivo por el internet. Yo lo he descargado únicamente para enseñaros este vídeo que era con el que a mí me había mencionado y no os lo voy a enseñar. Solo os voy a poner el audio que es lo que a mí más me ha impactado. Aparte de obviamente lo que le hace al animal que es algo grotesco, es... yo no sé cómo existen personas en este mundo capaz de estar tan perturbados. Este archivo parece ser montado por esta persona, ¿vale? Está hecho del día de ayer, ¿vale? O sea, que esto supuestamente ocurrió ayer más que nada por el nombre que tienen las cosas, ¿vale? Va para los denunciantes de peluchín, o sea, esto tiene que ver con peluchín. Y os voy a enseñar solo las dos primeras fotos que sé que no pasa nada para que lo entendáis, ¿vale? Estas son las herramientas que he utilizado contra el gato, ¿vale? Unos alicates, un destornillador, una especie de arma extraña y unos cuantos cuchillos, ¿vale? Y los usa, pero muy a saco. Este es el pobre gato, ¿vale? Es que me da muchísima pena de verlo, tío. Es que me cago en... me cago en su puta madre. ¿Por qué? ¿Por qué le hacen daño a estas cosas, tío? ¿Por qué? O sea, ¿qué culpa tiene el gato de dar contigo pedazo de mierda de ser humano? No, asqueroso. ¿Qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene este pequeño? Bueno, la cuestión. No os voy a enseñar el vídeo, solo quiero que lo escuchéis, ¿vale? Porque da mucho asco y es lo que a mí más me ha dado miedo del asunto, ¿vale? Quiero que lo escuchéis nada más. Solo quiero que lo escuchéis. Bueno, ya saben. No sé si se habrá pausado, ¿no? Quiero que lo escuchéis nada más. Habrá un siguiente gato. Tienen que pausar en río. Uy, se rompió la muera. Bueno, pues ya saben. Dejen a Peluchín en paz. ¿O más gatos morirán? ¿O no? Dí que sí, Garbio. Sí, más gatos morirán. Bueno. Hasta la próxima. Vale, como habéis escuchado, yo lo vi ayer y fue lo que más me impactó. Es que hay una persona, esta persona, que supuestamente es una chica, o eso es lo que parece, aunque tiene la voz distorsionada. Lo que yo no entiendo es por qué se distorsiona la voz, si es tan valiente como para hacer eso. Pues oye, sé valiente y da tu puta cara para que te la puedan romper. Vale, la cuestión es que aparece como diciendo que esto va para todos los denunciantes de Peluchín y básicamente lo que más pena me da de todo esto es que estén sufriendo animales por culpa de gente que está tan enferma de la cabeza. El por qué hago este vídeo es para intentar dar una pequeña difusión a esto. No os voy a dejar el enlace para descargar porque no quiero ser partícipe de ello, directamente no quiero ser partícipe. Pero bueno, si buscáis Marian Freira, que es como se llama en Google, enseguida os va a salir bastante información sobre el asunto, su perfil de Twitter que ha sido bloqueado con bastantes imágenes. Incluso creo que algún otro youtuber ha hecho un vídeo, pero son youtubers pequeñitos que creo que no han llegado a tener una gran difusión. Y creo que soy de los primeros en hablar de esto, pero como os digo, lo hago para que si alguien sabe de esto, pues por favor que pueda parar a esta persona, que le den tratamiento psicológico, que directamente le den un patadón en la boca y le partan los dientes porque os digo que los otros vídeos yo no he tenido cojones a verlos. De verdad, lo he abierto un segundo y lo he cerrado automáticamente porque era un cuchillo y la pata del gatito. O sea, solo os digo eso y he dicho, venga, cerrar, yo no puedo ver esto, vamos, horrible. Por eso os digo que si buscáis ese archivo, por favor, no lo descarguéis, si no os va a ser por... Yo os digo que yo me lo he descargado para básicamente enseñaros ese vídeo, pero vamos, no quiero tener esto en mi ordenador, no quiero... Es que me da asco, o sea, es que me repugna ahora mismo todo, de verdad, me repugna todo. Y básicamente lo que me dio muchísimo miedo es la forma en la que hable y la forma en la que dice que toda la gente que ha amenazado a Peluchín o que lo hace por Peluchín es como, estás muy mal, muy mal, muy mal de la cabeza, de verdad, o sea, estás jodidamente petado de la cabeza. Y es que, como os digo, si buscáis información, mira, voy a intentar enseñaros el Twitter porque se llama Mariam Freira o algo así. Mariam Freira, sí, de hecho, dejadme que lo busco porque os quiero enseñar el Twitter, creo que lo tenía por aquí. Mariam Freira, sí, Mariam Freira, es que, tío, es que he sido Mariam, Mariam Freira. Es que es puto horrible, de verdad, os digo que es lo más horrible que he visto. O Freira, Freira y Mariam o algo así. Es Freira y Mariam, chicos, vale. Fijaos en lo que os digo, estas son las dos imágenes que estaba utilizando, ¿vale? Y luego este es el perfil, estaba utilizando como una imagen rara, tenía aposta de nombre Kill, se había unido a aposta solo para esto. Y obviamente hay alguien detrás de este perfil, de hecho, mira, es que es como la ayuda de Peluchín Entertainment. Es como si alguien estuviera, no lo sé, o sea, es como que busca empatía con Peluchín y lo que hace es matar a otro puto gato. Pero es que lo hace sin ningún tipo de piedad ninguna, como estando muy, muy loco. Y lo que más me perturba es que esta persona me haya buscado a mí mencionándome aposta para que me diese cuenta de lo que estaba haciendo. O sea, es que daba mucho miedo, es maldito Twitter que os acabo de enseñar. Chicos, de verdad. En fin, simplemente quería hablar de esto un poco. Y como os digo, si alguien tiene algún tipo de información, si este vídeo llega a alguien por lo que sea, que cree que su primo, que su tía, que su prima pequeña segunda está metida en algún jaleo así extraño, pues por favor que investigue un poco y que sepa que están haciendo sus familias. Si son alguna persona perturbada, pues mira, igualmente ya hay algunos foros buscando información de esta chica. Yo creo que no va a tardar mucho en sacarla, ¿vale? Tiene pinta de ser también una persona menor de edad y tiene pinta de estar un poco mal de la cabeza, ¿vale? Así que nada, sin más chicos, quería traer este tema porque me impactó bastante. Y era lo que voy a decir, no entiendo cómo hay gente que no tiene ningún tipo de corazón, no tiene ningún tipo de empatía por otro ser vivo y que verdaderamente para mí esa gente no merece estar en la sociedad. O sea, no merece respirar el aire que respiramos nosotros. Es que me dicen el puto peor del universo. O sea, no me lo explico, tío. No me lo explico porque ese pobre gato ha tenido que perder la vida de esa manera como la ha tenido que perder y sufriendo. Y utilizando... Es que es repugnante y repulsivo, de verdad. Os lo digo. Sin más, no os voy a dejar ningún tipo de enlace para que descarguéis nada. A quien le interese el tema, pues, que vaya a buscarlo por su cuenta. Y lo que sí que os voy a pedir es que si podéis difundir el vídeo, pues genial. Básicamente para que más gente se dé cuenta de lo que está pasando en el mundo. Y oye, si alguien puede parar esto, pues mejor que mejor. Y vaya tela la que ha liado Peluchín, incluso después de haber desaparecido del internet. Y después de, yo diría, que recibir tratamientos psicológicos. Os mando desde aquí, chicos, un besazo enorme. Sois increíbles y espero que paséis un buen fin de semana, ¿vale? Así que un abrazo y hasta la siguiente, chicos. Fucón. Gracias. 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 Gracias.